Si de recetas que cuiden tu economía y tu salud se trata, hoy les comparto dos ideas fáciles con ingredientes sencillos para hacer más con menos, sin sacrificar sabor y tampoco calidad. Empiezo colocando una olla amplia sobre la estufa para que tome calor. Después voy a añadir dos cucharadas de aceite de oliva. Lo que quiero es que al momento de que el aceite esté caliente, cuando coloquemos la cebolla y el ajo, que son los dos primeros ingredientes, estos se acitronen más rápido y también hace que absorban menos cantidad de aceite. A flama alta voy a saltear por tres minutos y después agrego carne molida o picada de res, un kilogramo. Aquí la proporción de grasa y de carne es 95.5. Esto quiere decir que tenemos muy poca cantidad de grasa y la carne es prácticamente magra. Voy a integrarla muy bien y empezar a desbaratar. Mi técnica es agregar algún líquido. Aquí tengo 235 mililitros de tomates triturados y sigo mezclando. Lo que quiero es que la carne quede muy desbaratada. Después de dos minutos empieza a soltar sus jugos y me da oportunidad de seguir desmoronándola. Ahora vamos a sazonar. Siempre es importante ir de menos a más. Empiezo con dos cucharaditas de sal, orégano, media cucharadita y también un poco de pimienta. Las cantidades de los ingredientes de esta receta van a estar saliendo aquí abajo y también puedes verlas en la caja de información. Agregue unas hierbas italianas en polvo, que es una mezcla de mejorana, romero y tomillo. Dos piezas de zanahoria, como ves en la imagen, muy finamente picadas, al igual que cuatro tallos de apio. ¿Sabías que el apio es un alimento que ayuda a mantener estable la presión arterial y por la cantidad de fibra que contiene, también previene el estreñimiento? Ahora voy a agregar 500 mililitros de tomates triturados. En total fueron seis piezas de tomates rojos bien maduros que pasé por la licuadora. Integro bien y ahora voy a tapar a flama media alta. Voy a dejar cocer por ocho minutos. Pasado ese tiempo, los vegetales van a soltar su humedad. Vamos a integrar. Te invito a suscribirte a mi canal y recuerda activar la campana de notificaciones para recibir recetas saludables completamente gratis cada semana. Añado calabacita o calabacín y esto es opcional. 120 mililitros de vino tinto y ahora sí, 200 mililitros de agua. El vino tinto nos va a ayudar con el balance de sabor y un toque de acidez. Dos hojas de laurel y como agregué los vegetales, vamos a agregar un poco más de sal. Y también de pimienta. Para darle un hermoso color rojo, una pasta de tomate concentrada. Voy a poner tres cucharadas o 30 gramos. También pudieras utilizar el puré de tomate que viene en caja, unos 120 mililitros. Desde luego los productos procesados son opcionales. Y ahora vamos a agregar el carbohidrato. Yo tenía un sobrante de pasta para hacer lasaña. Voy a utilizar 200 gramos. Esta no viene precocida, por lo tanto va a necesitar un poco más de tiempo para estar al dente. Puedes utilizar también alguna pasta de tu preferencia para agregar energía saludable a esta receta. Cosemos por 10 minutos a flama media baja. Y lo más importante en esta receta es que tenemos una cantidad importante de proteína y también fibra con los vegetales. Por eso cuando añadimos la pasta, este carbohidrato se va a absorber de forma lenta en nuestro organismo. Y nos va a ayudar a evitar los picos de azúcar. Viste que agregué un poco de agua. Y ahora a flama muy bajita voy a dejar cocer por 5 minutos para que la salsa empiece a espesarse un poco y la pasta continúe su cocción. ¡Ay! No sabes qué delicioso huele por acá. Anímate y prepara esta comida deliciosa que además es muy rendidora. Voy a sacar las hojas de laurel y al final dejo cocer. También a flama muy baja por 3 minutos para que la pasta esté al dente. Esta es una comida que se acompaña con un poco de queso parmesano. Si conoces a alguien a quien pueda interesarle, compártesela y hagamos una cadena por la buena salud. ¡Una probadita! ¡Mmm! 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 Y ahora quédate un poquito más porque viene la siguiente receta. Vamos a necesitar una pieza de brócoli. Si este ya lo lavé, vamos a desgajar los tallitos y la parte del centro no la tires porque puede servirte para ponérsela a una sopa o al arroz. Reservamos, limpio mi tabla y aquí tengo dos piezas de papa medianas. Les quité la cáscara y las dejé en remojo para evitar que se oxiden. Voy a cortarlas en cuartos. Aquí arriba te voy a ir dejando a lo largo de este video tarjetas con recetas similares, económicas, fáciles y saludables para que puedas complementar tus menús. Dos litros de agua que están a punto de hervir, coloco un sazonador de vegetales y un poco de sal. Las piezas de brócoli cerquita del agua para que no te vayas a quemar. Y después las papas. Dejo cocer a flama alta por ocho minutos. Mientras tanto, en otra sartén que también ha tomado calor, voy a colocar dos cucharadas de aceite de oliva. Acitrono media pieza de cebolla. Te recuerdo, los ingredientes están saliendo aquí en la parte de abajo para que puedas tomar notas. Tres dientes de ajo y voy a acitronar por dos minutos. Aquí tengo tres piezas de pechuga de pollo que corté en cuadros muy pequeñitos. Recuerda que las recetas se adaptan. Puedes utilizar piernas o muslos de pollo sin piel y sin hueso para esta preparación. Sazonador de vegetales. Sal pimienta. A flama alta voy a estar moviendo hasta que el pollo cambie de color y después apago. En esta receta los tiempos de cocción de los vegetales son diferentes. Pasados ocho minutos, voy a sacar el brócoli porque no quiero que se sobrecuesa y voy a dejar las papas por cuatro minutos más. Ahora sí, el pollito ya está listo y voy a reservar. Mientras tanto, voy a picar finamente las piezas de brócoli. ¿Sabías que este vegetal, al igual que otras crucíferas, son los mejores alimentos para la prevención del cáncer? Papas listas. Hago la prueba del cuchillo. Entra perfecto y las retiro. Las coloco en un vaso licuador junto con 300 mililitros del agua de cocción y a velocidad alta hasta obtener una consistencia muy tersa. Enciendo nuevamente la flama donde tenía el pollo. Incorporo el brócoli y sabes que me gusta de estas recetas, que una vez listas puedes incluso congelarlas para tenerlas disponibles durante la semana y también son fáciles de llevar. Agregue las papas trituradas y puse un poco más de caldo de cocción. Y ahora agrego un poco más de agua al vaso licuador, lo coloco nuevamente en la olla y aquí la papa nos va a hacer la función del espesante. En lugar de utilizar algún tipo de harina o fécula, agregue sal. Ahora queso cheddar 150 gramos para obtener todavía una consistencia aún más cremosita. Desde luego el queso es opcional. Agrego un poco de cúrcuma para darle un agradable color a esta sopa. Y ahora dejo hervir por 3 minutos. Ambas recetas pueden servirte para una comida o una cena. No necesitas agregar pan ni tortillas ya que son recetas muy saciantes, completas, ambas contienen proteínas y buena fuente de carbohidratos. Espero que pronto estén en tu mesa.